Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video veremos un top 3 de las mejores alternativas a photoshop y lightroom proporcionando opciones para aquellos que buscan programas de edición de fotos para que se adapten a sus necesidades y presupuestos por eso si estás listo, comencemos bienvenidos a comohacer.com la edición de fotos es una parte crucial del proceso creativo para muchos fotógrafos y entusiastas de la fotografía mientras adobe photoshop y lightroom han dominado el mercado durante años hay una gran variedad de programas alternativos que ofrecen características potentes y herramientas de edición avanzadas ahora conoce cuáles son estas tres herramientas maravillosas la que está en el puesto número uno es GIM G-Now Image Manipulation Program este es un programa de edición de fotos de código abierto y gratuito que ofrece una amplia gama de herramientas y características similares a las de photoshop con soporte para capas, máscaras, filtros y herramientas de retoque avanzadas GIM es una opción sólida para aquellos que buscan una alternativa gratuita a photoshop en segundo lugar está Affinity Photo esta es una poderosa alternativa a photoshop que ofrece herramientas de edición de fotos de alta calidad a un precio asequible con características como soporte para capas, ajustes por zonas, herramientas de corrección de lente y compatibilidad con archivos pcd Affinity Photo es una excelente opción para profesionales y aficionados por igual y en tercer lugar está Capture One Pro esta es una alternativa líder a Lightroom que ofrece potentes herramientas de gestión de activos digitales y edición de fotos con características como ajustes por zonas, herramientas de enfoque y suavizado de la piel y soporte para archivos RAW de una amplia variedad de cámaras Capture One Pro es una opción popular entre los fotógrafos profesionales en resumen, aunque photoshop y Lightroom siguen siendo herramientas populares para la edición de fotos hay una gran variedad de programas alternativos que ofrecen características potentes y herramientas avanzadas ya sea que estés buscando una alternativa gratuita como GIM, una opción asequible como Affinity Photo o un programa a nivel profesional como Capture One Pro hay opciones disponibles para satisfacer una variedad de necesidades y presupuestos al explorar las mejores alternativas a photoshop y Lightroom asegúrate de considerar tus necesidades específicas de edición de fotos y el nivel de experiencia que tengas con el software de edición no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video adiós